Por un lado un aspecto positivo y el otro aspecto es un aspecto agridulce o por alguna manera llamarlo de insatisfacción. El aspecto positivo es la posibilidad que tuvimos todos los gobernadores de la Patagonia de expresarle al ministro Aranguri y al ministro Frigerio lo que significa el impacto de las medidas que ha tomado el Enargas y el Ministerio de Energía a partir del 1 de abril del año 2016 con la modificación de las tarifas de gas en todos los aspectos de la Patagonia. Lo cual fue una buena reunión de diálogo, de escucharnos, de poder ellos explicar el porqué de la situación y nosotros los gobernadores explicar cuál es nuestro punto de vista, mejor dicho, cómo interpretamos nosotros lo que nos plantean los usuarios residenciales, los comerciantes, los industriales. Lamentablemente las respuestas que nos dio el gobierno no son las que necesitamos porque en el caso de los comerciantes lo que se planteó fue dejar la tarifa como estaba cobrando el 50% ahora, el otro 25% enero-abril del 2017 y el otro 25% enero-abril 2018. Y en el caso de los usuarios residenciales lo que se nos planteó es fijar el incremento tarifario del 400%. ¿Qué pasa con la persona que le llegó una factura de gas de 15.000 pesos o 10.000 pesos? Vamos a hacer un número redondo, le llegó 10.000 pesos, ¿cómo hace para pagarla? Bueno, vamos a suponer que haya un comerciante que tenga 10.000 pesos, ¿no? Claro, sí. Vamos a hacer algo de eso. Tengo un hotel en San Carlos de Valleloche que le puede llegar ahora 60.000 pesos la factura de gas. Pagaría 30.000 ahora y después pagaría 15.000 en enero-abril del año que viene y otros 15.000 en enero-abril del año 2018. Pero lo que no se modifica es el costo. Claro, pero eso sería entonces la factura de este mes. Y el mes que viene, si le viene 60.000 pesos otra vez, ¿qué hace? Vuelve a pagar 30.000 y los otros 30.000... Y al final en el verano va a terminar pagando lo que tendría que pagar ahora, porque si por cada mes va a tener que sumar... Exactamente. Claro, es medio... Exactamente. Un viable. Y con el usuario residencial es exactamente lo mismo, es decir, se fija un aumento tope del 400%. Usted imagina eso, ¿qué economía familiar soporta un aumento en el gas en la Patagonia del 400%? Claro, ninguno. Con temperatura de 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, es muy difícil de poder asumir. Hay casos distintos. En el caso de la provincia de Santa Cruz ya hay un juez federal que invalidó todo. Bueno, Chubut también, ¿no? En el caso de Chubut, esta mañana, un juez federal también prohibió que se facture, pero aparte obligó a Camusi que devuelva lo que había cobrado. Amino usted. En el caso de Río Negro tenemos amparos en distintas localidades. Esta noche, mañana es la mañana, vamos a resolver si la provincia se presenta como amparista en nombre de los 700.000 rionegrinos. Pero nosotros lo que apelamos es que el gobierno entienda que lo que estamos planteando no es una cuestión ni política, ni partidaria, ni sectorial, ni porque no se suma que el gas tiene que valer algo más de lo que se está pagando. Lo que pasó es que el gobierno igualó el precio de la Patagonia al resto del país. Y el precio de la Patagonia tenía valores muy diferentes a lo que era el resto del país antes. Pero también no. Frente a la temporada que ya empieza en pocas semanas, por ejemplo, en Bariloche, con plazas que imagino ya estarán reservadas a un costo que no contemplaba esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, esperemos poder resolverlo rápidamente, porque si no, no vamos a tener temporada. Y cuando uno habla de temporada turística, o cuando habla de cerámicas, o cuando habla de panaderías, o cuando habla de avícolas en la Patagonia, o de otras empresas, lo que está hablando es de trabajo. Un hotel, un lugar gastronómico de Bariloche, que tiene toda su cocina y que tiene todo su restaurante en función al gas. Porque no hay otra manera. Directamente no va a abrir, con lo cual son los mozos, son los cocineros, es el personal de limpieza y que no va a tener trabajo. Con lo cual, nosotros, con toda la buena fe, todos los gobernadores hemos planteado hoy los casos puntuales. Cada uno de nosotros llevó facturas donde se comparan los mismos consumos del año pasado o del mes anterior a esto. Hemos mostrado todo. Uno, en algún momento, siente que en el Gobierno Nacional hay una actitud de ver este tipo de situaciones, y por ahí uno encuentra que no hay actitud de verlo. Bueno, yo aspiro a que, con la sinceridad que hemos planteado esto hoy, con las acciones judiciales que se van a dar en toda la Patagonia, en las próximas horas haya otra reunión técnica, en la cual podamos empezar a encontrar una salida de esto. Si no, realmente va a ser muy difícil. Gracias.